Canal Antigua ha estado cubriendo el incendio en el vertedero de AMSA desde el primer día, teniendo la oportunidad de entrevistar a uno de los miembros del Comité de Recolectores durante su cobertura el pasado 9 de abril. Varios guatemaltecos respondieron al llamado de las 155 familias recolectoras afectadas por el incendio en el vertedero. El pasado 18 de abril, Fundación Pais entregó canastas de alimentos y productos de higiene, invirtiendo 350 por familia. También informaron que el 19 de abril entregaron productos agrícolas. La fundación también expresó su agradecimiento a Canal Antigua por inspirar el apoyo a las personas que por razones de seguridad tuvieron restringido el acceso al área durante varios días que dependen del vertedero.